Expira la medida que permitió a Estados Unidos bloquear el acceso a su territorio durante la pandemia de COVID-19. La norma, conocida como Título 42, dejó de estar vigente a las 23 horas con 59 minutos locales del jueves. Y aunque se trataba de una norma sanitaria, en la práctica se utilizó en casi 2 millones 800 mil casos para expulsar a migrantes indocumentados e impedirles pedir asilo. A partir del viernes se aplicará el Título 8, una norma antigua que impone consecuencias más severas por intentar entrar ilegalmente. Entre las sanciones está una prohibición mínima de cinco años de reingreso y un posible proceso penal. Contar con los requisitos para el asilo también será más difícil porque a la medianoche entró en vigor la regla de presunción de inelegibilidad. Que lo condiciona a haber seguido las vías legales o haberlo pedido en un país de tránsito y haber sido denegado. Para seguir una vía legal, el migrante puede acogerse a programas de reunificación familiar, a los permisos humanitarios para cupos de venezolanos, haitianos, nicaragüenses y cubanos, o bien tramitar sus solicitudes mediante la aplicación móvil CBP-1 que ha reportado saturación. Gracias. 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 Gracias.